Estas fiestas pequeñas, aparte de organizar las chondas, escenario, bebida, turnos o atarrupos de música, trabajo comunicativo, desarrollar el protocolo contra las agresiones, ETC, para organizar las chondas con las condiciones tenidas hasta ahora, hemos tenido que hacer frente a los obstáculos puestos por EH Bildu. A falta de dos meses para organizar las chondas, hemos tenido que luchar por defender las chondas de forma paralela a la vez que las organizábamos. Este partido político nos ha dicho que el proyecto que quiere llevar a cabo en el espacio de las chondas y las chondas son incompatibles. Por ello, nos plantearon alejarnos de la parte vieja y si no nos alejábamos, reducimos el horario. Además, nos han dado a entender que si este proyecto se lleva a cabo, las chondas no se podrán hacer aquí. En Festaguiro, creemos que es inaceptable alejar las chondas de la parte vieja, donde se encuentra el ambiente festivo. El horario que pedimos es el que acordamos en 2016. A Festaguiro nos gustaría que fuese un horario más amplio, pero llegamos a un acuerdo con EH Bildu y redujimos el horario que queríamos llevar a cabo para poder organizar las chondas. Ahora nos quieren volver a reducir este horario que acordamos y eso no lo vamos a permitir. EH Bildu ha señalado nuestra posición como inmovilista, pero en su día ya cedimos y recortar los derechos que hemos conseguido es innegociable. No vamos a permitir ningún paso atrás. En cuanto a la problemática de los vecinos, somos conscientes de la problemática que se vive en la parte vieja. Es más, algunas de las personas que formamos Festaguiro vivimos también en la parte vieja. No obstante, reducir el horario a Festaguiro no es la forma de solventar todo el ruido y suciedad que se crean durante todo el año. EH Bildu quiere recuperar la confianza del vecindario, limitando aquello que no es la raíz del problema, para poder llevar a cabo allí su proyecto. Es perfectamente asumbible llevar adelante las chondas una vez al año en el contexto de las fiestas patronales en el horario que siempre las hemos organizado y con un horario más amplio también. En las primeras chondas chiquis que organizamos, EH Bildu elogió nuestro respeto hacia los vecinos. Ahora, en cambio, nuestra actitud es la misma y la tratan como un problema. A esta situación se le suman dos obstáculos más de los últimos años. Por un lado, desde el 2016 tenemos la sombra de las multas encima, por saltarnos el horario, cuando antes no ocurría. Por otro lado, en el 2020, en el contexto de la pandemia, pero cuando se podían organizar conciertos con medidas de seguridad, el Ayuntamiento le prohibió a Festaguiro organizar unos conciertos, mientras ellos organizaban conciertos. Festaguiro no tiene ninguna vinculación con los partidos políticos. Es un impulsor independiente y nos toca actuar así. Por eso, sea cual sea, el color del Ayuntamiento tenemos que proteger el proyecto de las chondas, aunque en Festaguiro haya tendencias políticas diferentes. Estas chondas se consiguieron tras la lucha impulsada por gran parte de la juventud de Lizarra. Esta lucha ayudó a expulsar al Ayuntamiento de UPN, quien prohibía las chondas. Hasta hoy ha llegado la huella de esa lucha. Y hoy estamos dispuestos y dispuestas a luchar para defender y mejorar eso. Por eso hemos llevado a cabo la campaña Gobierno que gobierne, las chondas se defienden. Tras obstáculos e impedimentos, hemos conseguido una programación satisfactoria y vamos a organizar las chondas en base al horario que hemos tenido siempre, a pesar de que eso esté en manos de H. Bildu, hacerlo con permiso o sin él. Este año también sacaremos las chondas adelante con la ilusión, compromiso y el trabajo colectivo que siempre nos ha caracterizado. De este modo, hacemos un llamamiento a la juventud de Lizarra a que venga a hacer turros durante las chondas y a disfrutar de la programación, sin hacer ninguna agresión y respetando a las vecinas y las personas que estén trabajando. El sábado 21 de mayo, a las 11 y media de la mañana, habrá un taller de circo para las más chiquis de la mano de Pucho. Después de esto, a las 1 y media tendremos Bermud con el grupo Saunca. A las 3 será la comida y a las 6 empezará la calejira en el recinto de Chondas, siguiendo con un recorrido por Lizarra. A las 8 daremos por finalizar la calejira en Chondas y empezarán los conciertos. Los DJs Vita Viñaras y Unite Cops. Y los grupos de música Brutic, Against You y La Escolta.